hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy tenemos un nuevo rompadeo de paques este es el primero del año y es otra vez 10 coches sólo que en este caso son puros eléctricos como pueden ver tenemos aquí una volvo xc 90 xc 40 perdón un audi tron un rimac nevera esta bonita volkswagen ad bus pensé nomás que enfoque esta cosa y de este otro lado tenemos una tesla model una model x un lift un honda e este nuevo supercoche y un taxi de nueva york una musta maché y otra xc 40 y bueno amigos sin nada más que decir no vamos a perder mucho tiempo vamos el primero que abrimos esta bolita volvo xc 40 recharge recarga básicamente pero me trago un poco aquí está como pueden ver es un cv eléctrico muy bonita tiene un aquí un un diseño de bosques que se ve bastante genial llantas todo terreno aquí en la parte de arriba tiene dos snowboards sus cuatro faros auxiliares no tiene nada de talla enfrente pero si por atrás si tienen sus calaveras no tiene emblemas ni nada pero sube bien según la tarjeta no tiene la parrilla moldeada no más tiene el logotipo está bastante bonita es un buen es un muy buen casting y bien vamos con el siguiente el que lo tenemos es un audi e-tron gt como pueden ver es una tarjeta americana aquí dice nuevo por 2022 garantido por vida y por detrás tenemos su pequeña descripción característica de los modelos nuevos aquí lo tenemos es un es un audi e-tron bastante bonito este si está bien detallado aquí por detrás tiene su matrícula que dice e-tron gt tiene calaveras el logotipo el logo de rs es de que se desenfoque bastante la sigla es rs aquí en frente tomó un matrícula igual tiene el logotipo los faros muy detallados tiene este bonito color gris gris sonyx me parece ruedas de cinco brazos está precioso la verdad en fin vamos a pasar con el siguiente el cual es este bonito rematch nevera el cual como podrán ver también es una tarjeta americana dice nuevo por 2003 y por detrás pues tiene su descripción dice que puede ir de 0 a 60 millas por hora en 1.85 segundos a la madre está precioso este carro así que vamos a verlo aquí lo tenemos es un super deportivo eléctrico la va tiene tiene muy buena forma la verdad se ve increíble este está bien detallado aquí dice aquí tiene su logotipo rimac tiene sus faros sus ruedas de cinco brazos por atrás tienen las calaveras el aerón es metálico pero se ve bastante bien la mitad es la mitad es plástico y los de arriba así es metálico pero se ve bien hasta tienen los televisores la mitad es la mitad está precioso este coche la verdad en fin vamos a pasar con la siguiente y bien lo tenemos es el volkswagen ad bus es algo así como una sucesor de la combi pero en pero en eléctrico está bonita de hecho hasta hasta los colores parecieron ser de la combi aquí tengo una una combi de maestro está polvo algo polvo sea ya nada más porque está este techo es es panorámico si no pues si se aparecerá un poco esto está bastante detallada que dice ad bus tiene la matrícula tiene la defensa tiene tiene el logotipo los emblemas todo esto es un tampo me parece esto no es plástico está muy bien hecho también aquí enfrente tiene el logo de volkswagen bien grandotote los faros sus tomas de aire con cinco brazos está bastante bonita esta camioneta por debajo pues no hay gran detalle es un coche eléctrico no hay mucho detalle mecánico que resaltar y está linda la verdad en fin vamos a pasar con la siguiente el siguiente es otro volvo xc40 esta es una segunda edición pero está raro porque primero salió esta edición y generalmente hot wheels es un recolor de otros con otros colores pero esta ocasión se cae en un diseño totalmente distinto que el cual es este y viene una variante en blanco que es recolor de este está curioso la verdad pues tiene los mismos detalles que la otra porque es el mismo molde sus tablas de snowboard sus faros auxiliares aquí arriba que está raro que no sean barras de led nada detalle enfrente otra vez pero de nuevo tenemos detalle por detrás y aquí está 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 curioso porque esperen esto si tiene detallado se alcanza a ver muy muy poco pero si tiene el detalle de que dice volvo y todo eso va a tener una linterna a ver si puede ver bueno ni con la linterna se alcanza a ver pero pues si tiene las si tiene escrito volvo y xc40 solo que no se alcanza a ver por el color supongo pero está así que lo tiene y sí que es visible y dice volvo xc40 mismo casting de llantas de nuevo que se enfoca bastante está bastante bonitas es un es un muy buen casting la verdad en fin vamos a pasar con el siguiente el siguiente es este mustang machi machi tiene un vestido protector más está muy bonita es un es un típico taxi de nueva york solo que este es más el más moderno es un eléctrico eso está bastante detallado como pueden ver tiene aquí pues el contorno de la parrilla en la vida real es así y no tienen parrilla pues es eléctrico tiene aquí sus faros las rejillas aquí abajo tiene llantas de cubo dice de nueva york taxi dice su número de identificación dice que también va para el aeropuerto por detrás no tiene las calaveras pero pues está bien como comparativa aquí tengo este clásico taxi de nueva york el chrome victoria que por cierto es uno de mis coches favoritos pues en general pues aquí tenemos honestamente previo mil veces más que chrome victoria pero están bonitos de verdad en fin vamos a empezar con el siguiente el siguiente coche al igual que el rimac nevera es otro deportivo solo que este caso no lo conocía la verdad me tomó totalmente sorpresas y es un singer 21c la verdad este coche no lo desconocía totalmente pero pues está bastante bien hecho como pueden ver tiene aquí sus calaveras tiene eso parece un escape pero es eléctrico de hecho si es eléctrico está bastante raro la verdad a lo mejor está híbrido no lo sé aquí tiene sus sus faros tiene un emblema es un es un monoplaza al parecer a no tiene dos tiene dos asientos sólo que están recorridos está bastante bonito está está muy loco este coche tiene un anelón de plástico a diferencia de remac nevera pero yo creo que ambos se ven se ven bien en sus respectivos coches la verdad mismo que hace grillantes no más oscurecido es un modelo totalmente nuevo está bastante lindo la verdad chulada de coche bien vamos pasemos con otro el siguiente coche es este bonito honda e este la verdad me gustó mucho este coche la verdad no sé por qué siento que se parece o tiene reminiscencia con el civic clásico el el del 76 o sea es como una reinvención de un coche de los 70 o sea está bonito dice honda e tiene esos faritos esos faros tipo esos faritos redondos que para para mí se ve muy retro igual por detrás dice honda e honda sus calaveras todo el tacho es plástico este si no me equivoco es tracción trasera si no me equivoco o a lo mejor esto lo estoy confundiendo con el lift está bastante lindo la verdad muy bien detallado este tipo de castings que casi nadie los pela porque pues como son eléctricos pues nadie los quiere pero pues están bonitos no voy a dar la oportunidad en fin pasamos con el 7 el siguiente es este nissan lift mismo es una versión de carreras del nissan lift no tengo el lift de matchbox el cual es el cual es stock para hacer la comparativa pero pues aquí tenemos este que es de carreras está bastante está bastante genial la verdad dice ahí nissan intelligent mobiles mobility siglas mismo ya saben que significa alto rendimiento nissan alerón metálico el techo del techo es plástico está detallado por detrás no pero pues está bien nissan lift mismo rc rc como si fuera de control no pues que es eléctrico está bonito la verdad bastante deportivo muy a los hot wheels en fin pasemos con el último coche para finalizar este rompedero de empaques como podrán ver es un rompedero de empaques con temática de eléctricos pero pues no ha habido no ha habido ningún tesla así que aquí lo tenemos tesla model x no es mi favorito la verdad me gusta más el model s o la cybertruck pero pues está bastante bonito así que pues vamos a abrirlo bien aquí lo tenemos viene con otro plastiquito no sé por qué algunos matchbox están en plásticos está bastante linda de hecho matchbox detalla muy bien los tesla la verdad aquí tiene su su clásica t tiene sus sus faros este bigotito realmente la parilla pero pues parece un bigote no tiene los ambos retrovisores por detrás también tiene sus tiene sus calaveras tiene los logotipos y de hecho tiene he visto que todos los tesla tienen una matrícula que dice cero emisiones pues obviamente porque es eléctrico se me hizo curioso porque pues teniendo más coches eléctricos justamente se lo ponen solo los teslas tiene estas llantitas de como de rayos muy bonito techo panorámico miren cuántas filas haciendo por detrás pues nada de por debajo no hay nada de detalle la verdad pues eléctrico así debe ser el chasis normal del tesla pero eso sí es su infaltable elefante y bueno amigos esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos después para nuevos vídeos de carritos así que hasta luego